de Max Weber, donde también yo estudié un par de años, un coloquio donde se discutió la posibilidad de establecer el programa de investigación de Max Weber como un, entre conillas, paradigma autónomo y productivo. Tal paradigma, decían todos los sociólogos y jóvenes investigadores, con maestros ya de cierta edad, como Schulte y Lexus, debían incluir muchos temas y términos de uso común, y no sólo en el ámbito de la sociología o de las ciencias sociales en general, sino también del lenguaje periodístico y hasta televisivo, donde muchos locutores muchas veces utilizan términos que provienen de la sociología greberiana y de la cual ni siquiera son conscientes de dónde proviene. Tal paradigma incluye entonces términos muy amplios, y por ejemplo, la célebre tesis sobre el protestantismo y el capitalismo, o la noción de carisma, aplicada a lo mismo a políticos que astros de fútbol, de la televisión o del cine, es una noción y un concepto que proviene de la sociología de Maxwell. Maxwell es la rescata de la historia eclesiástica para, entre otras cosas, construir uno de sus tipos ideales de dominación, y el sentido de cómo este conjunto de creencias puede llevar a que se apoye fanáticamente a algún dirigente que se considera que está del estilo de cualidades extraordinarias. Ha sido utilizado lo mismo para estudiar, en Alemania hay muchos estudios con el enfoque greberiano para tratar de explicar el carisma de Adolfo Hitler, pero también hay para explicar el carisma de Franklin Delano Roosevelt o de Lázaro Cárdenas o de Che Guevara. Así que es un término que se ha difundido muchísimo y hoy ya se puede decir que si tal jugador de fútbol tiene carisma o no tiene carisma sin saber en realidad las peculiaridades muy específicas de este término. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, sobre las quejas por la burocratización, el problema de que todo está burocratizado, el tecnificado o la forma como se comporta un burócrata tradicional, sin entender que en muchos sentidos debe también construir a la noción de la burocracia como un tipo ideal, o sea, un tipo lógico-conceptual para explicar formas de dominación alternas al carisma o alternas a la dominación tradicional. Muchas veces ese tipo ideal se malentiende porque se considera que diferentes circunstancias de funcionamiento de la burocracia actual no se adecúan a este tipo ideal. Pero en realidad Max Weber lo construyó y dijo que es un tipo ideal precisamente por esas características. Es una autofía que no se da jamás en la realidad, entonces es un parámetro de medición para orientar la investigación y ver en qué medida se aleja o se acercan situaciones reales a ese parámetro de investigación. Si alguien le hubiera llegado al profesor Max Weber y le hubiera dicho, yo ya tengo aquí un caso específico de una organización burocrática que se ajuste exactamente a todo lo que usted dice de cómo se debe de funcionar el tipo ideal de la organización burocrática, por ejemplo, en una burocracia prusiana del siglo XIX o algo por el estilo, Max Weber le hubiera dicho, mire, estoy absolutamente seguro que su investigación está mal hecha. Es imposible verificar empiricamente un tipo ideal, no está diseñado para eso, está construido, podrían decir algunos muy posteriores del racionalismo crítico, como un concepto para ser falsado, para ser refutado, nunca para ser verificado empíricamente. Vuelva a hacer su investigación, está mal hecha. Y cuando me la traiga de regreso, en lo que me voy a fijar es precisamente aquellos aspectos de esa situación empírica que usted me está diciendo, que parece desviarse del parámetro de medición, porque eso es lo valioso de su investigación, no que demuestre si se cumplen los criterios de escalafón o hay una actitud de imparcialidad por parte de un empleado de la vida que no le da un lugar preferencial a su madre o a su tía en la cola, sino que le obliga a formarse como cualquier otro ciudadano. Eso no es el punto, lo que me interesaría sería ver qué aspectos se desvían de lo mismo. Y por lo mismo, eso quiere decir que cuando muchos encuentran formas de organización burocrática que no se ajustan al modelo conceptual del tipo ideal, se sienten muy ufanos porque dicen que lo han refutado. Eso es lo más sensible. Si alguien llegara con una investigación que dijera, mire, yo con esta investigación ya demostré que la burocracia operativa del régimen de Javier Tuarte no se aplicaba al tipo ideal de organización burocrática de Max Weber, pues Weber diría qué novedad. Ahora, lo interesante de su investigación es que me explique puntualmente todos aquellos aspectos donde no se ajusta ese tipo de investigación porque lo valioso de su investigación va a ser que me explique a mí todas aquellas instancias donde no se ajustaba al tipo ideal entendido no en términos normativos o de que así debe de ser, sino en términos de una fracción lógico-conceptual. El tema de la burocratización sigue siendo fundamental para los estudios contemporáneos, de organización política, para políticas públicas, pero siempre y cuando se entienda correctamente en el sentido de que es un criterio de medición y no una hipótesis que se pueda verificar o resultar empíricamente. Otros temas son, por supuesto, este desencantamiento del mundo, en donde hay una enorme discusión con respecto a si esa tesis de Max Weber planteaba una tesis de secularización o si por el contrario lo que estaba diciendo es que hay cada vez más instancias de la concepción de la interpretación del mundo que antes se interpretaban en términos teológicos, metafísicos, religiosos y que ahora tienen a ser sustituido por otro tipo de creencia que puede ser, como dice Julian Habermas, la de la ciencia y la técnica como ideología para la perspectiva cientificista y que Habermas, pues por supuesto, hasta escribió un libro con ese título precisamente partiendo de términos que provienen de la sociología de Max Weber. La tesis del desencantamiento del mundo se está trabajando en muchos ámbitos hoy en México. Hay alumnos, exalumnos, ya doctorados del Colegio de México que están en otras universidades que están utilizando la tesis del desencantamiento del mundo en el sentido de decir, sí, hay un desencantamiento del desencantamiento y quitarle la magia a la interpretación de algunas cuestiones y fenómenos religiosos, pero esto no quiere decir que esto sea equivalente a una tesis de secularización, sino que surgen formas alternas de creencias en otros aspectos religiosos y entonces dicen desencantamiento del mundo, por ejemplo, todos estos altares y templos y formas de expresión de algunos narcotraficantes que adoran a la santa muerte, pues es un fenómeno religioso que sustituye y se trata de presentar como una alternativa a los paradigmas y dogmas de una iglesia católica, pero que en realidad está representando otra forma de cómo se concibe la idea de la trascendencia, sustituyendo incluso con parámetros de liturgia católica a santos con lo que puedes representar, por ejemplo, la santa muerte. O sea que la crisis del desencantamiento del mundo no necesariamente tiene que ver con el hecho de que el catolicismo se encuentre actualmente en una crisis brutal porque cada vez es mayor el número o de los que se salen del catolicismo para pertenecer a cercas protestantes o de los que encuentran estas formas alternativas de creencias religiosas o bien de aquellos que simplemente, bueno, ahí sí sería algo más cercano a un proceso de secularización, a lo que se les pregunta en las encuestas de censos demográficos, ¿quiere usted alguna religión? Si tengo alguna religión. ¿Qué religión tiene usted? Pues soy católico. Ah, bueno, ¿por qué es católico? Pues porque nací en una familia católica y me bautizaron católico. Ah, bueno. ¿Cada cuándo va usted al servicio religioso? Nunca. ¿Piensa usted enviar a sus hijos a que hagan la primera comunión? Pues no. Si ellos quieren bien. Oiga, ¿y usted cree en Dios? Pues la verdad no. Y entonces, ¿por qué se define como católico? Ah, porque así no. ¿No? Para evitar problemas no voy a definir ahí de algo que no sea carácter. Es una tendencia cada vez creciente la cuestión, sobre todo de la crisis católica en Europa, donde ya no tiene ejércitos de reserva para la formación de sacerdotes y que esos se están formando en otros países fuera de Europa, como puede ser América Latina o África, etcétera, pero donde también están disminuyendo esas tendencias. Y entonces, bueno, donde finalmente ya vimos cómo llegó un italiano, pero formalmente de origen argentino, a dirigir el papado, cosa que hubiera sido pensable, más impensable que lo emitiera algún polaco. Entonces, es una tesis que tiene muchísimas dimensiones de investigación específica. Como también lo ocurre con la clasificación de formas y estilos de gobierno de la nación, como las patrimonialistas, las sultanistas, o la necesidad o imposibilidad de mantener una neutralidad valorativa en las investigaciones científicas o en los comentarios periodísticos, y también pues las ventajas o desventajas de la racionalidad instrumental de las sociedades modernas, las construcciones de nuevos tipos ideales, además de los tipos ideales de dominación, de carisma, de legalidad burocrático-racional y tradicionalismo, cuando se construyen el tipo ideal del político, del académico o incluso del ganan. Los peligros, riesgos y deslices del liderazgo plebiscitario del demagogo, la política conducida mediante una ética de responsabilidad, no mediante principios fundamentalistas o oportunistas, o bien la necesidad de hacer de la política y la ciencia una verdadera vocación. Todo ello aparece incluido en lo que las más recientes investigaciones alemanas identifican ya como el paradigma bélico. En ese coloquio de Heidelberg de abril de 2003, se plantearon también muchas otras líneas de investigación originalmente no contempladas por Max Weber, pero que se inspiran en las categorías y los conceptos de su paradigma de investigación. La discusión en ese coloquio del tema específico de la tesis bebelliana sobre la ética protestante, pareció estar orientada en todos los casos por la necesidad de interpretarla dentro del más amplio contexto que le da sentido, aunque este haya sido visto de muy diferentes maneras. Hay ya también una posición, esto hay que aclararlo, en esta historia que hice de la recepción de la polémica sobre la ética protestante. Probablemente esta es la obra, Economía y Sociedad, es la obra de Max Weber, pues la más importante. Esta obra fue identificada por una encuesta que hizo la International Sociological Association en 1999 como la obra de sociología más importante y más influyente del siglo XX. Se hizo entre sociólogos de 32 países muy diferentes y a la hora de la votación esta obra salía en todos esos casos en diferentes países que incluyan por supuesto la India, América Latina, Japón, además de los países europeos y de Norteamérica, salió ubicada en primer lugar y por mucho frente a otras que le pudieron seguir. La ética protestante y el espíritu del capitalismo también apareció dentro de los primeros diez, pero en un cuarto lugar. Y alguien podría, nada más me adelanto, alguien podría decir, bueno, ¿qué pasó con Marx o con Potevillo o con eso? Bueno, ojo, la encuesta es siglo XX. De tal manera que ya ni siquiera Durkheim, que era más o menos contemporáneo de Max Weber, entra ahí porque de las cuatro investigaciones fundamentales de Mito Uquén, tres son del siglo XIX, el suicidio, la división del trabajo social y también, y solamente las reglas del método sociológico también del siglo XIX, y solamente las formas elementales de la vida religiosa son de 1913, aparecieron, pero muy lejos de la importancia que se le atribuyó a esta obra. Así que esta obra ha sido declarada la obra de sociología más influyente e importante del siglo XX, el libro del siglo, como le llamó esa encuesta. Y eso habla también de la vigencia en relación a muchas de las cosas que hemos estado fomentando. No obstante, a pesar de ser esta la obra, digamos, que es la viuda de Max Weber, por eso esta nueva portada está dedicada también a ella, y como lo explico en la introducción, es una obra que se debe en mucho mayor medida a ella en cuanto a concepción de obra grande, porque Weber hubiera, si hubiera vivido, hubiera escrito algo mucho más breve y mucho más farrakoso. La importancia de esta obra y de esta concepción, con estas consideraciones, está galardonada con la obra de sociología más influyente del siglo XX. No obstante, esto no fue lo más discutido de Max Weber. Lo más discutido de Max Weber es su tesis sobre la relación entre una ética protestante y el espíritu del capitalismo, algo que desde 1905 se ha venido discutiendo año con año, mes por mes, en muy distintas disciplinas, no nada más los sociólogos, también politólogos internacionalistas, historiadores, teólogos, economistas, discuten la validez de esa tesis. Y ha sobrevivido 100 años de debate, precisamente porque en muchos aspectos es una tesis pésimamente mal entendida. Weber jamás afirmó que el protestantismo fuera la causa del capitalismo, es más, él mismo se defendió en cuatro respuestas que dio a sus primeros críticos y que no estaban traducidas prácticamente a ningún idioma, sino hasta que llegó el siglo XXI, por motivo de que se hicieron ediciones críticas de esta obra en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y la mía de México. La edición alemana se retrasó, todos estábamos esperando alrededor del 2000, 2003, que apareciera la edición crítica alemana dentro de la Grittische Gesamthausgabe, o sea, la edición crítica de las obras completas de Max Weber, y por distintas razones, explico también en este libro, no apareció. Los alemanes ahora sí que fueron los que quedaron malos, que entregaron mitad del trabajo, ¿no?, con una petición de me debe entregar el trabajo la próxima semana. Y se fue, digamos, 10 años la presentación del trabajo. Así que, Stephen Steinberg en Estados Unidos, Jean-Pierre de Rosanne en Francia para la edición de Garimard, la mía en el Fondo de Cultura Económica, y una de Peter Weill en Penguin en Inglaterra, salimos más o menos al mismo tiempo, entre el 2002 y el 2003. Y con una característica de que todos estamos pensando de manera independiente cómo lo van a hacer los alemanes. Se van a tener que poner muchas notas, van a tener que marcar las variantes entre la primera y la segunda versión, porque, pues, en el resto de América Latina y todo esto, se considera que esta obra tiene una sola versión, que es la que, por ejemplo, se tradujo desde el 55 en Madrid, por llegar a la Cámara, sin aclarar en ninguna parte que esté aún una segunda versión, probablemente, digo, en muchos aspectos, muy modificada, frente a lo que habían sido los ensayos originales que debe publicar su revista en 1904 y 1905. En mi introducción yo ahí señalo que la gran diferencia que se puede encontrar, y yo marqué las diferencias en esta obra, es la primera que hay en español, y adelantamos incluso a la francesa de 2004 y a la de Stephen Calvert también de 2004, en donde con corchetes marqué todos los agregados de 1920 y le puse notas diciendo, no, que es esto, no estaba en la primera versión. Pero en la introducción les digo, bueno, esos cambios que introdujo Bebe, que son muy importantes además de las notas de pie, Bebe dijo que él no había introducido ningún cambio más que notas de pie. No es cierto, aparecen en el texto muchas. Una de ellas, por ejemplo, es que en la primera versión de 1904 no aparece la expresión del desencantamiento del mundo. Y en cambio, en la 1920 aparece invocada cuatro veces. Entonces, había que señalar por qué Bebe incluyó y qué indicaciones hizo, cuándo fue que esa hecesis se le presentó a Max Weber. Pero en ese tipo de cambios que se puede identificar con corchetes, también hay respuestas que dio Max Weber a sus primeros críticos y que no se habían traducido. Existía una versión parcial de la más larga en inglés, publicada en el American Journal of Sociology por ahí de los años 90 y nada más, ni siquiera era la traducción completa de la última respuesta de Max Weber a sus primeros críticos. Así que no se conocía esta obra, esto tan importante, donde si se hubiera conocido fuera del mundo germánico estas cuatro traducciones, seguramente se hubieran dejado de decir muchas interpretaciones equivocadas sobre esta tesis. En 2000, yo traduje por primera vez la versión completa de su última respuesta y la publiqué, antes de que saliera mi emisión en el fondo, en la revista mexicana de ciencias políticas y sociales de la UNAM. La publiqué como un adelanto, en 2002, antes de que apareciera cualquier otra versión en otros de los sillones. y después en 2004 publiqué dos, traducción de otros de las dos respuestas de Max Weber y los publiqué en la revista sociológica de la UAM, Azcapotzalco, y finalmente en 2011, ya en la segunda edición de la ética, traduje las cuatro. Bueno, en estas respuestas Weber dice, no solamente cuestiones como, pues no han entendido bien de qué se trata, frente a los que ya le empezaban a decir que él había propuesto una tesis tan absurda como que el protestantismo fue la causa del capitalismo, él les dijo, vean bien cuál es el título de mis artículos, no es protestantismo el capitalismo, es la relación entre una ética y una mentalidad, una ética religiosa y una mentalidad económica, por eso se llama la ética protestante y el espíritu del capitalismo, espíritu entendido en este contexto como mentalidad económica. En segundo lugar, no propongo una relación de causalidad genética de una sobre la otra, sino que expresamente llego a decir en más de una ocasión que se trata de o sea, es un título metafórico que proviene de una novela de Dürken publicada en 1809 que se llama así, las afinidades selectivas y que es un término además que como lo explico yo en la página 188 de las notas que doy aquí, proviene originalmente de la quimia y de ahí pasa a la química para hablar el atractivo especial o la atracción especial, por ejemplo, que pueden tener ciertos metales frente a un imán o molas de mercurio que se pueden partir y se vuelven a unir. Ese es el sentido original, viene de la quimia y Dürken lo utiliza para una especie de justificación de un admonterio, querido, pero finalmente no concluido. ¿Por qué? Porque pues la novela es sobre dos parejas jóvenes que se van a pasar unas vacaciones largas, estos principios del siglo XIX, en un lugar aislado de la civilización, son dos, y resulta que estando estas dos parejas alejadas de la civilización, pues la muchacha de uno se comienza a interesar en el novio de la amiga, pero no hay problema porque la amiga es interesar en el novio de la otra. Entonces como que quieren un intercambio de parejas, esas son las afineadas selectivas y finalmente por distintas razones no se llega a consumar plenamente el admonterio. De ahí lo tomó Maxi para hablar ese es el tipo de relación que tiene la ética protestante y el espíritu del capitalismo. No estamos hablando aquí de una relación causal genética ni mucho menos. Y Beber dice expresamente al final de la época que hay formaciones capitalistas modernas muy anteriores, dos siglos anteriores al surgimiento del protestantismo. Concretamente cita y desde la primera versión el caso de Florencia en la Toscana como el caso de una gran formación capitalista moderna que ya funciona con empresas de economía con libros de contabilidad de partida doble, con separación del patrimonio de la empresa del patrimonio del dueño y muchas otras características de cómo se debe de la ganancia no gastárselas no tratar de invertir en la empresa. Tienen ya todos estos rasgos aunque no tienen todavía lo que es una consciente mentalidad económica capitalista pero el funcionamiento de la economía venía desde mucho más atrás. hay otros aspectos dentro del paradigma está el paradigma del guardapujas que es algo que también seleccioné para la nueva portada de Economía y Sociedad que acaba de aparecer hace un par de meses y también lo escogí para la ilustración de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Cuál es básicamente esa tesis del paradigma? A todos los que han considerado que Max Weber tenía una interpretación idealista y no materialista de la historia hay una parte que sirve a toda esta investigación y orientación es un paradigma que dice los intereses materiales e ideales y no las ideas dominan directamente la acción de los seres humanos pero muy a menudo las imágenes del mundo Bell Builder creadas por las ideas entre comillas han determinado como guardapujas los rieles sobre los que la acción viene impulsada por la dinámica de los intereses. ¿Cómo se aplica esto? Pues a la ética protestante y al espíritu del capitalismo. Atrás viene una máquina de ferrocarril ese es el capitalismo que viene desde finales de la Edad Media y aquí adelante está alguien que va a cambiar las vías del tren que es el guardapujas eso equivaldría pues al protestantismo a partir del siglo XVI lo que hace el guardapujas no es darle origen a la máquina de ferrocarril cuya dinámica de intereses materiales ya viene encabelada desde dos siglos antes la tesis de margen es que al llegar aquí el guardapujas cambió la vía de algo que ya estaba formado para darle una nueva dirección intensificar algunas de las tendencias de racionalización formal de la economía que ya traía y entonces simplemente darle una variante diferente algo que está muy lejos de afirmar que esto fuera la causa del capitalismo bueno esto se los pongo como ejemplos pero Weber se lo contestó a muchos de sus críticos entre 1906 y 1905 y 1910 cuatro respuestas en donde Weber se adelanta a muchas de las respuestas que en los años 30 en los 40 a Targo Parsons respondiéndole al suyo africano Robertson no usted no entendió bien la tesis de Weber porque la tesis tiene tales y cuales características son respuestas que se presentaron en los años 30 y que se hubieran ahorrado muchísimo tiempo si esas cuatro respuestas de Max Weber se hubieran traducido desde entonces forma parte entonces de la historia de la guerra de los 100 años que Weber especifica muy claramente ahí cuáles son sus temas centrales y que no se tradujemos ni hasta muy tarde porque es importante esa traducción ahorita que me detuve en el paradigma Weber con las investigaciones que se habían hecho en Alemania porque hay un investigador Virgen Genis que a mediados de los años 80 publicó un libro en alemán que se llama Max Weber Fragestell que se puede traducir como la problemática central de Max Weber y Virgen Genis dijo en contra de muchos en contra de Habermas o aquí en México de Luis Aguilar Villanueva o de mí mismo que la problemática central de Max Weber no es el tema de la racionalización ni del desencantamiento del mundo que lo que unifica la fragmentada obra de Max Weber no tiene que ver con esos temas que esa problemática central la expresó Max Weber con gran claridad y precisión expresamente en una de sus obras ¿cuál? la traducción y digo perdón las respuestas que le dio a su crítico Félix Rackfald en 1909 y 1910 y eso decía Genis no se ha traducido a ningún otro idioma de tal manera que fuera de nosotros aquí en Alemania nadie ha entendido la tesis de la ética protestante más que nosotros y además aquí en Alemania nada más los que nos fuimos a sus respuestas que tampoco las conoce todo el mundo un orgullo teutónico todavía cuando por ejemplo en los años 90 Randall Collins andaba publicando que la tesis de Weber se refuta porque había capitalismo en Florencia y Weber lo dice en el propio texto de la ética protestante descubrió el agua en vida y Genis decía bueno esto le pasa a Randall Collins no lea Alemania jamás va a entender la tesis eso ya no pasa en Alemania aquí en Alemania ya sabemos por la respuesta que le dio Max Weber a sus primeros críticos que la tesis de la ética protestante la tenemos que incluir en el contexto más amplio de sus ensayos de sociología de la religión del capítulo sobre la ciudad que aparece en economía y sociedad y su tesis doctoral de tal manera que estas son otra forma como finalmente tienen que preocuparse bueno pero cuál es la problemática central de Max Weber si no es la racionalización y no es el desencantamiento del mundo y ahí se pone un guante arrojado para el vuelo académico muy importante que echó James él les dijo miren yo les voy a demostrar que Max Weber tiene una problemática central que la tenía desde antes de ser sociólogo ¿por qué? porque Max Weber es sociólogo tiene una producción únicamente de 17 años de 1903 en que publicó el ensayo sobre la ética protestante y su ensayo sobre la objetividad cognoscitiva y en las ciencias sociales y su concepción del tipo ideal y 1920 que es el año en que muere Max Weber ese es el más famoso en donde está publicada la ética protestante los ensayos de metodología sociológica los tres volúmenes de ensayos de sociología de la religión economía y sociedad su estudio sobre la bolsa de valores y este ¿cuál me falta? ah bueno los estilos políticos y la política como vocación y la ética responsable todo eso es el Weber de 1903 a 1916 pero Weber no empezó su carrera ahí ni la empieza como sociólogo sino que Weber está formado como historiador y como economista y entonces tenía muchas obras del siglo XIX en donde esas obras del siglo XIX hay por ahí una interpretación casi casi de carácter marxista que hace sobre la explicación de las causas del imperio romano donde Max Oly habla ahí de contradicción entre modos de producción y relaciones de producción que durante toda la recepción de Weber como si fue el gran opositor a Marx nunca se decía bueno ese es un breve historiador que está haciendo un resumen de lo que fue su tesis de habilitación con el único historiador que ha tenido un premio Nobel de literatura que es Teodoro Monsen en el fondo están traducidos su periodo de los Césares y otras cosas bueno ese es un resumen pero de un historiador no es un sociólogo y también tiene unas investigaciones que hizo como demógrafo economista de los trabajadores polaco al este del río Elba y donde le encargaron o sea fue un proyecto de investigación pedido por el gobierno prusiano de si convenía seguir teniendo trabajadores polacos que ocuparan el este de Prusia para desplazar la mano de obra calificada de alemanes hacia la zona del fin que es la zona industrial y también hay un Maxuelet que dio una respuesta pero dice que todavía no era economista historiador germanista economista economista el libro se llama economía social y no es un título que se lo puso él se lo puso la esposa pero economista ¿por qué economista? Beren no ocupó una cátedra de sociología todas las cátedras que ocupó siempre fue como economista y él se consideraba básicamente un economista aunque sobre eso en otro momento podemos regresar lo que me interesa es la tesis de genes la problemática central de Max la problemática central de Max siempre fue una preocupación por qué tipo de ser humano es el que se va a configurar en un proceso de una sociedad occidental crecientemente racionalizada crecientemente burocratizada y crecientemente tecnologizada y eso aparece desde sus primeras investigaciones históricas sobre la historia agraria romana pasando por la investigación que él hizo sobre los trabajadores alista del río Adelva y está en la épica protestante y está en sus centavos de metodología y aparece también en economía y sociedad ¿qué tipo de ser humano? sí la problemática central de Max Weber es de antropología filosófica preocuparse por el tipo de ser humano que va a tener que vivir en condiciones de un mundo crecientemente burocratizado y tecnologizado ¿cómo la tecnología va a cambiar la esencia de la naturaleza humana y va a producir algo diferente a lo que hemos conocido siempre? eso lo anuncia Weber al final de la época protestante cuando en 1903 ¿qué tecnología podía conocer el Max Weber? telégrafos teléfonos ametralladoras todavía ni siquiera hay inicios de la radio pero para 1920 cuando hace la segunda versión hay un mayor grado de desarrollo tecnológico sin embargo es lo que está apuntando al final un problema también de falta de traducción en la ética protestante es que Max Weber dijo que este ser humano que se ha estado dando sobre todo en la sociedad agonal competitiva de los Estados Unidos porque eso lo escribe después de un viaje a Estados Unidos que lo deja muy impresionado está transformándose en un ser humano que vive así decía la traducción al inglés y también en español prisionero de una jaula de hierro la famosa frase de Talbot Parsons de The Iron Cage bueno esa frase de Parsons tuvo una enorme difusión de traducciones al español al francés al italiano al japonés la jaula de hierro y resulta que cuando se establece una relación más cuidado el propio Finis dice fíjense Max Weber nunca habla de The Iron Cage él utiliza una frase en alemán que es la Stahl Hard de Heuze Stahl es como acero Stihl ¿no? Joseph Dugasvalli se puso de apodo Stalin en la Unión Soviética para la Revolución Soviética intencionalmente tomando un término alemán era José el Acerado eso quiere decir José Stahl ¿no? y este pero el acero Stihl no es lo mismo que el hierro Iron el acero tiene una connotación mucho más moderna se puede nacer no es jugoso como el hierro no es quebradizo como el hierro puede ser sumamente resistente y puede ser sumamente grueso o sumamente delgado como una este navaja y afeitar es flexible totalmente limpio y extraordinariamente moderno tan extraordinariamente moderno que pues en un término estéticamente germano ¿no? Nietzscheano como el de Superman de Friedrich Nietzsche en 1938 el Geryl Siegel crea su personaje de cinta cómica de Superman y lo pone como el hombre de acero ¿no? o sea algo sumamente moderno en el centro entonces no es lo mismo el hierro que el acero pero todavía peor es la traducción de Gehoise como Haber Gehoise se puede traducir de muchas maneras yo revisaba hay cincuenta maneras diferentes de traducirlo o el Sestau Roses en el libro de Lucas de Basatra de Razón lo traduce como habitáculo otros de Gazda la cambra lo tradujo como felio escuche en la traducción otros lo traducen como casillas pero realmente Gehoise también puede significar concha caparazón y ese sentido orgánico es el que Max Weber está diciendo de los riesgos que puede tener el ser humano en condiciones de un mundo crecientemente burocratizado y tecnologizado alguien que vive encerrado en un caparazón como el acero pero que no lo vive como una prisión ni siquiera siente que es algo opresivo sino que forma parte de su hábitat cotidiano de la misma manera que el caparazón de una tortuga o de un caracol o de cualquier otro molusco o asperoto se convierte en una parte central de la mitad de esos moluscos y si se sacara una tortuga de su caparazón o un caracol y el suyo se muere ya no lo ve como algo externo lo ve como algo integrado a sí mismo y de manera orgánica el desarrollo tecnológico cuando apenas estén diseñándose este desarrollo tecnológico en el siglo XX nos va a cambiar la esencia de la naturaleza humana piensen ustedes que pasaría si les quitaran los celulares los iPods ¿no? todas estas elementos tecnológicos eso no lo viven ustedes como una jaula de hierro o como una prisión sino que lo viven como extensiones que necesitan y se considerarían estarían totalmente desvalidos si perdieran los iPods celulares etcétera en este momento con todos sus archivos de los trabajos finales con todas estas cartas de ¿cómo se llama? de amor los videos inadecuados que deben de andar por ahí en la línea de ellos todo eso ¿cómo que se perdió? eso es la tesis yo lo puse por ahí en una nota que además se remonta a 2013 mucho antes de que ocurrieran ciertos cambios ponía en un ejemplo que me tiraron los genes si un narcotraficante está en una jaula de hierro no por eso se transforma su esencia su naturaleza de ser genes se puede escapar decía yo en 2013 antes de los chafos pero entonces nunca al volo ya nunca transformó la esencia del chafo lo que él está diciendo es otra cosa este caparazón de lo que va a hacer está transformando las características mismas que se tienen en cuanto a ser humano y son elementos que podemos ver hoy en día con las nuevas generaciones que ya han crecido con los celulares y los videojuegos pues hay el problema de que muchos de ellos se han vuelto autistas prefieren estar encerrados en el mundo virtual de los videojuegos o prefieren jugar a las no sé carreras de automóviles y de todo eso y no jugar con un modelo que ya se va a ver sumamente atrasado pero esto genera un autismo porque cambia el tipo de interrelación y de relación social que se tiene con otros pues bien señores y señor es lo que está diciendo Virgen Genes es esa temática central de Maxwell a la cual se subordina el tema de la racionalización y al tema de la racionalización está subordinado el tema del capitalismo y al tema del capitalismo está subordinado el tema de la ética protestante y el espíritu del capitalismo que es solamente un fragmento muy pequeño de toda esta temática central que está rodeando la obra de Maxwell un gran una gran tema porque además si hay muchos elementos para confirmarlo por supuesto no estaba hablando de lo así o sea ya que iba a hablar con muchos especialistas que iban a decir a ver si sí es cierto que lo presenta en tales o cuales características que en todos lados efectivamente aparece en su investigación sobre los trabajadores polaco al este del río el barco eso también así peculiar de la manera de trabajar de Maxwell el gobierno cruciano que su padre era diputado le encarga el proyecto a este flamante y brillante doctor en historia económica pero que hacía historia gran y le dicen precisamente porque trabaja la historia gran de Roma nos interesa que nos haga una investigación de porte económico sobre el uso de la tierra en la crucia oriental díganos cuáles son los gustos o beneficios que tenemos si seguimos admitiendo que sigan llegando polacos a esta parte de crucia desplazando la mano de obra alemana calificada hasta la zona industrial del Rhin que está en occidente que está en el oeste de Alemania qué consecuencias tienen y típico de Alemania no hay una sola forma de racionalidad hay diversas zonas de racionalidad y lo que a veces se ve como muy racional es muy racional es otra respectiva es un sociólogo terminé tan comprensivo en ese tipo de cosas bueno desde un punto de vista económico estéricamente económico claro que conviene que llegue esta mano de obra barata imagínense son católicos van a hacer los trabajos que los negros quieren hacer como dice Fox van a trabajar no se requiere no es una mano de obra calificada se requiere mano de obra de cultivo extensivo y nos van a desplazar la mano de obra que si podemos usar para calificarla para la cuestión del impulso en términos tradicionales de economía de hacer rendir al máximo los recursos de tierra capital de trabajo les hago proyecciones de crecimiento económico no solamente para los años próximos sino para dentro de 10, 20, 30 años y vamos a estar creciendo a tasas de 8, 9, 10% demostrado económicamente claro que nos conviene pero este no es el único criterio económico que hay que considerar hay otro criterio el político nacional si esto con esta tendencia continúa en 20 años vamos a tener una situación ellos son católicos se reproducen como conejos o sea el crecimiento demográfico de esta masa aquí va a ser enorme en cambio la de los alemanes de tendencias protestantes debería buscar tener uno o dos hijos por familia va a ser algo mucho más reducido entonces al rato vamos a tener un montón de polacos en esta zona y los alemanes van a ser una minoría absoluta ¿cuánto tiempo va a tardar antes de que esos polacos una de dos digan nosotros queremos formar parte de Polonia o queremos formar un estado independiente y lo llamamos Danzig el puerto que provocó tantos problemas en vísperas de la segunda guerra mundial el puerto supuestamente de Obrichan Polaco así que desde un punto de vista estrictamente político hay un riesgo de que esta zona se pierda definitivamente para la justicia mundial a pesar de que durante 30 años haya contribuido a desarrollar económicamente al segundo Reich alemán yo no les voy a decir que tienen que hacer ustedes son los políticos ustedes toman la decisión yo soy el experto que nada más hizo la investigación y que les plantea los escenarios posibles de acción esa es otra de las características que tienen pero la decisión última les corresponde a ustedes si van a privilegiar el valor político de la racionalidad nacionalista o si van a privilegiar el valor eficientista utilitario de la racionalidad económica les toca a ustedes con esto plantea por un lado la pluralidad de formas de racionalidad pero al final Bede dice es muy importante estar conscientes de que si vamos a cumplir también a esta población polaca tenemos una responsabilidad por saber qué tipo de ser humano se va a estar formando ahí no se puede seguir teniendo una responsabilidad de seguirlos teniendo como animales en el sentido de que son productivos y se pueden reproducir como ganado tenemos una responsabilidad con respecto a qué tipo de conciencia a qué tipo de educación qué tipo de oportunidades van a tener para el futuro porque de no encargarnos de eso estamos también formando un tipo de ser humano pauterizado empobrecido y es importante que tenga también otras características importantes tanto esos como los que están en la otra zona ya ven cuál era la temática central de Max Weber la distinción entre diferentes formas de racionalidad está subordinada a una preocupación por el tipo de ser humano que va a tener que formarse que se va a transformar en esas condiciones socioeconómicas bueno aparece por todos lados por la admiración que tiene para la formación del tipo de burgués por el desprecio que siempre tuvo Max Weber es otra peculiaridad por el Juncker que es el empresario agrícola alemán una especie de Farmer Ringo no es perteniente feudal tiene muchos elementos y que Weber considera que fue una tragedia para Alemania que ellos tuvieran el control de la dirección del país en lugar de que hubiera una objecilla fuerte que asumieran las responsabilidades de la construcción de un país moderno en Alemania no solo en términos económicos sino sobre todo políticos algo que Thomas Mann también denuncia en los Budaport pero de manera muy independiente a la de Max Weber bueno con esto entonces pueden ustedes tener una idea de cómo muchos de estos temas han sido cruciales definitivos para investigaciones posteriores mencionen ustedes lo que quieran el profesor que lado me mencionaba el milenarismo una investigación es más prácticamente toda una disciplina profundamente influida por Max Weber fue la la sociología del conocimiento y el libro fundacional para muchos de esa corriente de la sociología es el de Karl Mannheim que se llama ideología y utopía en donde desarrolla esta tesis de que las ideologías son el conjunto de creencias y doctrinas que buscan justificar y mantener un orden establecido un estatus quo en cambio las utopías son aquel conjunto de creencias doctrinas articuladas para buscar transformar radicalmente el orden establecido en algo que todavía no existe y entonces ahí lo utiliza para identificar pensamiento político conservador o pensamiento político revolucionario entre otros cinco que descubren expresamente hace la referencia a Max Weber y además estudia dentro de las tendencias utópicas a los milenaristas es decir porque Weber habla en su sociología de religión de los profetas quisiásticos milenarios y además tenía una relación muy estrecha Max Weber con Georg con Lucas o sea el autor de historia y conciencia de clase antes de convertirse a el marxismo que no lo va a ser sino hasta después de la revolución bolchevique de 1918 entonces este Lucas es representado como uno de esos teóricos milenaristas que van a ver la salvación en esas diversiones hay una interacción muy fuerte tanto de Ernst Bloch como de George Lucas con Max Weber de los años anteriores a la primera de la mundial son temas entonces que podemos seguir abordando no sé cómo estamos son las 11 con 13 más la pena doctor hay un espacio para la mayor parte de las argumentaciones que han claro la mayor parte de los temas están asociados en puntos de elevado interés para el auditor claro escuchar para que sea la información claro claro para entonces para eso sí abrimos